ya estamos otra vez ya hola soy Peter y el pack de hoy es de cosas que se acaban bienvenido todo el mundo otra vez a este canal a toda la gente nueva que entra dejando comentarios increíbles a toda la gente nueva que entra dejando un corazoncito y a toda la gente nueva que entra que simplemente se queda porque también forma parte de esto antes de empezar o de continuar quiero mandarle un saludo a Julio Julito que es un niño es un yotumiguito que nos sigue desde silla no es el yotumiguito más pequeño que tenemos pero bueno está ahí on fire viendo disfrutando aprendiendo y espero que tapándose los oídos cuando se escape algún taco vamos a ver os quiero dar las gracias por el tema de los directos que en principio lo que había pensado era disculparme porque a ver fueron directos de muy poca calidad digamos que han sido vídeos de muy poca calidad que a este punto los tengo en oculto si no me equivoco y principalmente lo que iba yo a decir al respecto era pediros disculpas por la calidad por en fin porque habían sido un poco cutres por los medios y la situación en la que estaba pero lo he cambiado por daros las gracias sobre todo porque he recibido un mogollón de mensajes de privados así agradeciéndome el esfuerzo de haber compartido ese rato con vosotros aunque fuese a pedales así que en vez de disculparme pues como hay muchísima gente que lo ha valorado que vamos que me sorprendí porque ni yo lo valoré gracias 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 coño con quien sí que me quiero disculpar es con una yotumiguita instamiguita con anabel porque quedé con ella en que iba a hacer algo que luego no hice el motivo que sea no importa porque no me quiero justificar únicamente quiero pedirte disculpas y antes de que se me olvide y antes de que empiece con todo lo que tengo aquí vacío que son mogollón de cosas pues no sé si interesantes pero la verdad es que muy chulas quitando alguna patata son muy chulas en el último directo hablamos sobre el tema de mirarse al espejo por bueno por movidas mías de que últimamente tenía un espejo grande en el que me miraba y me di cuenta de lo dejado que estaba de de así como de aspecto os voy a dejar un enlace que me habéis enviado alguna de vosotras no me acuerdo quién ha sido os voy a dejar un enlace por aquí a un vídeo de una tía que ha estado de coaching o como coño se llame en operación triunfo y resulta que tiene un vídeo hablando al respecto y obviamente es mucho más interesante y la tía es mucho más elocuente que yo así que os dejo el vídeo por si os interesa y vamos a empezar hablando de esta base de maquillaje que no no está terminada del todo le queda un poquito pero la tengo hace algo más de dos años y ya no se comporta como se comportaba esta es de pierre me veo que es de la gama medic en fit es una base de cobertura media bajita media a mí me resultó muy cómoda a mí me gustó pero vamos sin más relájate peter que te estás liando lo que quiero decir es que sí que me ha gustado pero más que para repetir para seguir investigando con otras así del estilo veo que de tratamiento sólo os voy a enseñar esto la verdad es que tampoco tengo tantos bueno creo que no tengo tantos productos terminados pero tengo la mesa llena de botes en fin el único producto de tratamiento que tengo es este es un serum de beauty face este me lo enviaron ellos este me lo envió la marca este es de oxígeno y va muy bien para aportar un chute de hidratación a tu tratamiento es una textura muy chula es una textura muy densa es una textura que te permite repartirlo bien por toda la cara con una gotita con lo cual estos 10 mililitros creo que lleva si no me equivoco es que está medio borrado la verdad es que dan bastante de sí estos serums cuánto valen siete euros son muy baratitos comparando calidad cantidad precio esta frase es de raquel de faris que te mando un besico si me estás viendo y si no me está viendo que se lo lleve alguien lo que os comentaba en su día son fórmulas muy sencillas pero son fórmulas muy específicas con ingredientes naturales en un 99,4% o sea una burrada una burrada y eso y es efectivo o sea lo principal y lo que nos interesa es que es efectivo que el bote es muy bonito pues si igual a ti te parece feo pues porque no tiene los ojo celos como yo y no te sientes así como que te hace juego bueno miento de tratamiento hay otra cosa de las que es esta mascarilla la mascarilla fomo dice las que eso es una mascarilla que hace feliz a tu piel con una mezcla que levanta el ánimo y la mezcla es calamina calmante rosa suavizante y brillante neroli son este tipo de mascarillas de gelatina de las que ya os he hablado tengo que tener alguna rutina por ahí colgada si lo encuentro un peter del futuro el peter editor no el peter que está subiendo el vídeo a youtube acuérdate de ponerle un enlace a esta gente de algún sitio en el que usa esta mascarilla me encantó me encantó muchísimo hay de diferentes tipos hay para diferentes tipos de piel es una mascarilla autoconservante no sé si es autoconservante pero es una mascarilla que dura más no tienes que tenerla en la nevera que ahora en este tiempecito tú la quieres meter en la nevera para que sea súper agradable y tal pues vale pero os recuerdo así rápidamente que es como una gelatina bueno como una gelatina no es una gelatina que cuando la manipula se convierte en pomada y es súper fácil de aplicar y además creo que la tienes que tener de 5 a 10 minutos o sea son una mascarilla rápida una mascarilla para la gente que como muy pachorrona para cuidarse que dice ah pues si yo soy así el que me quiera porque me quiera así pues si te queremos como eres pero si te cuida y te apaña la cara pues igual te queremos más o mejor o en vez de darte un beso el día de tu cumple los lunes festivos y estas cosas pues te los damos más a diario quiero decir tú mismo con tu organismo me voy a quitar de en medio dos cosas que el desodorante edad natural a mí esto no me funciona y esto de las 48 horas en serio o sea a mí cualquier producto que ponga a partir de 10 horas incluso 12 puede que me lo crea pero a partir de ahí ya como que no me lo creo pero bueno esta marca tiene otro desodorante que es mi favorito pero este precisamente conmigo y eso que yo no tengo un olor corporal aquello de macho cabrío pues conmigo funciona justito justito y si hace frío o sea si yo no sudo porque si hace frío pero mi cuerpo está caliente pues genera alguna cosita que cuando se mezcla con este desodorante que se supone que no huele hace y me sale un tufillo así que no porque no suele ser muy agradable por lo menos si te quieres relacionar con otros seres humanos ahora si ya te relacionas con todos los animales del zoológico por lo mismo hasta te viene bien gel de baño en espuma olor tropical y aquí dice que tiene que es para todo tipo de piel o para piel normal dermo aroma polla en vinagre ya os he hablado de este gel así que poquito 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 os voy a decir probablemente os deje por aquí ahora mismo saliendo un enlace donde os hablo de él pero vamos que es otro intento de mercadona por sacar una cosa molona que bueno que sí que tiene en su pase y tal pero bueno yo que sé a mí en general no me ha molado como para repetir es que mercadona es como los chinos de españa lo copian todo o sea cualquier cosa cualquier novedad cualquier tal bueno en este caso esto no es una novedad pero vamos tienen cada intento de clonazo que te mueres lo mismo en el departamento de imas de de mercadona lo que hay es mogollón de chinos porque ellos saben hacerlo y hay que reconocer que hay algunas veces que mercadona lo consigue y saca productas pero aquí entre nosotros sin que se entere nadie nadie da duro a cuatro pesetas la espuma del mercadona con aloe vera vitamina e y tal veis esto está bien está baratito es una espuma de afeitar yo la uso en cara y cuerpo y va bien que está muy bien lleva mucha cantidad lleva mucha cantidad para lo que yo me afeito me afeito a trozos vale pero que sí que reconozco que está bien el hecho de que lleve aloe vera vitamina e pues supongo que algo debe llevar porque sinceramente sí que estaba mejor que otras quiero decir me irritan menos pero menos tampoco es que con estos sean besitos de unicornio y con los otros sean besitos del diablo sabes lo que te digo no lo que también volan son estas toallitas de vc para llevar encima en la mochila en el bolso en el bolsillo de atrás del vaquero o incluso en la tiranta del sujetador esto es un producto que me recomendasteis vosotros y la verdad es que me ha ido bastante bien es muy práctico la verdad es que estas cosas son muy prácticas y como lleva tan poquitas toallitas que no me acuerdo las que lleva 30 lo pones en algún sitio no lo pones en ningún sitio bueno aparte de para limpiarte el culete o lo que no el culete también vale para otras cosas quiero decir si estás fuera de tu casa y te viene el momento este en que te sientes sexualmente comunicativo pues si tienes algo para apañarte después para limpiarte la vuelta a casa es como más cómoda vale me quedan tres cositas de las y lo primero que os voy a enseñar es el océan salt el océan salt que es un exfoliante de cuero que es un exfoliante de cuerpo y cara y si tienes cuerpo y tienes cara y lo juntas pues ya te sale el cuero vamos a ver como producto es una pasada para cara a mí esto no me chuta porque me resulta muy agresivo pero reconozco que tiene que ser un producto que te cagas para gente que tenga la piel grasa que no sensible o sea si la tiene grasa si tu cara a una sartén para freír huevo esto te viene genial porque aparte de hidratar te deja luego una sensación así súper suavita en la cara y en el cuerpo vale una sensación muy suave y es que lleva sus aceites y sus cosas supongo que no te deja la piel grasa te la deja suave te notas que te ha dejado ahí algo vale pero no te notas un emplaste de grasa huele que te mueres el precio de esto por lo menos por esta cantidad por 120 gramos creo que ronda alrededor de los 10 euros no lo sé nunca hace porque estos tarros hay veces que cuestan 9 que cuestan 12 dependiendo del producto y yo pues me invento un poquillo que chuta por ahí vale a mí me gusta pero no es uno de mis productos estrella de las ni mucho menos para cuerpo o sea es una puñetera pasada porque es una puñetera pasada pero no me rinde nada necesito usar mucho esa base de sal marina y no sé si os he comentado antes que es autoconservante y tal que como producto sí que está muy bien entonces para cara merece la pena porque rinde un montón para cuerpo a mí se me gasta enseguida es una situación o sea situación es una sensación muy agradable pero no me compensa porque es que igual me da para no me acuerdo porque lo estaba estirando y la verdad es que lo estaba estirando echándome las zonas pero no sé si con esto me lo pondría dos veces tres y probablemente penséis que soy un derrochador pero sabéis que ciertos productos me los aplico de cierta forma en la que gasto mucho producto entonces pues cualquier que te diga mola si para estar foliando tu cuerpo todo el día pues mira no van si van y es una gelatina de ducha de edición limitada de pascua esta es del año pasado me flipan las gelatinas de ducha de las me flipan o sea duran un montón esto lo tengo también en un vídeo donde os hablo de cosas baratas de las por lo que duran por lo que cuesta ni duran quiero decir vale que son caras pero como duran tanto al cambio como que no es para tanto y sigo explicándome de puta madre ole esta concretamente era de zanahoria espérate voy a ver si lo puedo leer pam 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 pues viene en inglés pero lleva calabaza lleva aceite de naranja brasileña que me perdonen la brasileña y los brasileños pero estando en valencia tengo que decir que le eché usa naranjas valencianas que tienen pero bueno se lo perdono porque el olor de esto es delicioso la sensación tenía forma de conejito es que os lo enseñé en un jolazo en huevo tenía forma de conejito y si es más difícil de usar que la gelatina que tiene esta forma pero es que la sensación es súper chula súper agradable es una sensación es una sensación para mimarte es una sensación o sea te lo estás pasando por el cuerpo y parece que un chulazo te está pasando la lengua por todo el cuerpo es que de verdad es que ya a media ducha tienes que centrarte porque dices pero dónde estoy en la ducha o en la cama con quien solo me relajo y me relajo pero me ha puesto de burro y para terminar os enseño otro bote de el gel y esto es el gel ya sabéis que para peter el hot toddy es el gel no es un gel no es otro gel es el gel y no os voy a contar absolutamente nada más por favor peter el que acaba de subir el vídeo a youtube por aquí el enlace del vídeo en el que hablas de él por olor por color por textura por la purpurina que lleva dentro es que es no entiendo a fecha de hoy como leches no siguen haciendo hot toddy ni como edición limitada es que no me entra en la cabeza o sea no me entra en la cabeza porque es cierto que es un gel que o te gusta o no te gusta no es un tipo de gel que digas bueno vale no no por el tipo de olor que lleva por el pachuli y las especias y tal que tiene que gustar y si te gusta lo flipas y ahora me estará viendo cora y estará diciendo jaja yo tengo litros chiquirina yo también tengo litros porque lo compro en la kitchen cuando sale y si no estoy pendiente de la kitchen y ha salido ya os encargáis algunos y algunas de vosotros en avisarme peter ha salido el hot toddy y por eso es que os tengo que comer con patatas pero lo que voy a hacer ahora es enviaros un mogollón de besos con todo el cariño del mundo daros las gracias de corazón por estar y con todo el cariño del mundo también nos mando un abrazo de dos vueltas que viene ahora